El amor de cómo te amo es complicado Pensar cómo te pienso es un pecado Mirar cómo te miro está prohibido Tocar de cómo te quiero es un delito Y ya no sé qué hacer, nada que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués, o aprender a hablar francés O a dar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para acalmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero Solo quiero darte Quiero que no te falte nada ¡Bravo! 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 ¡Híjole, híjole, galán! ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan José Urrea Zuluaga Oye, súper bonita bachata que te aventaste Fíjate que lo hiciste muy bien Y cantas muy bien Pero el nivel que están cantando todos los chicos Nos tienen sorprendidísimos Por eso estamos siendo muy, muy exigentes Muy agudos ¿Y de dónde eres? De Medellín ¡Ándale, el paisa! Pues mira, sentimos que si ya estás aquí Es porque tienes un gran potencial Siento que hay detallitos por afinar Yo tuve una sensación Con el tema de la pronunciación Que a veces me pasaba Como que habían frasecitas Que no te entendía mucho Y eso evitó que además me volteara Porque amo la bachata Y desde que empezaste dije Quiero voltearme para bailar con él Para verlo Pero ¿sabes qué? Tienes todo el potencial Así que si en el siguiente año Quisieras participar Aquí te esperamos Lo vas a lograr Te voy a dejar un tip muy sencillo Que te pueda ayudar con eso Que notó Greicy Es cierto Y es el truto del lapicito Nos ponemos con la rija en la boca Y tratamos de cantar la canción Y de esa manera Exageramos la pronunciación Y nos acostumbramos a vocalizar Mucho mejor Eso es una tarea chévere Que puedes hacer Para lograr vocalizar mejor Y que se entienda mucho Cada palabra que vas a cantar ¿Bueno? Nomás que sí ten cuidado Porque se pegó varios lápices Se le fueron así Entonces no vayas a Que no le saques punta Antes de que ustedes deshacen Claro, claro, claro Y yo les quiero hacer una pregunta ¿Les puedo dar una demostración De batería Que se toca el batería? ¡Ah, caray! ¡Eso me gustó! Vente de baterista, mi equipo Una demostración No solo a nosotros Y no a todo Colombia ¡Increíble! ¡Claro! ¡Oh, qué bien! Tú haces increíble, galán ¡Qué bárbaro! Déjame felicitarte Mi hijo también es baterista Sí Oye, sigue echándole muchas ganas Aquí te esperamos el año Que entra en la voz Ok Y les voy a dar un abrazo ¡Claro, Juan José! ¡Pero claro! ¡Oye, tocas muy chévere! Además, qué guapísimo que eres Esos ojos Tienes una sonrisa muy coqueta ¡Ay! Gracias Un placer conocerte Oye, Juan José Felicitaciones Tocas batería también ¡Chéverísimo! A seguir practicando mucho, ¿no? La voz y la batería Sí, señor Gracias Que les agradezco Acá nos vemos la próxima vez ¿Ok? Invítanos a Medellín Gracias ¡Gracias! ¡Me orgullo! ¡Me orgullo! ¡Me orgullo! ¡Me orgullo! ¡Me orgullo! ¡Me orgullo! ¡Me amamos! ¡Me amamos mucho! ¡Me orgullo! 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 Gracias por ver el video.